de la redacción de deportes de radio y televisión de Aguascalientes para hablar de la previa del día de hoy. Hoy es día de Iliga para los rayos del Necaxa. Lo harán enfrentando al equipo de Santos Laguna. Este partido que es especial porque la Iliga ya alcanzó a la jornada diez en la que se quedó el clausura dos mil veinte. El último partido que jugó Necaxa fue aquel quince de marzo. Ya hace dos meses que Necaxa dejó de tener actividad junto con el resto de la liga MX por supuesto. Y bueno, pues ahora ya les toca enfrentarse, pero en la Iliga el equipo de Santos Laguna que marcha con seis victorias, tres derrotas, no hay empates para el equipo de la comarca lagunera. Necaxa por su parte viene de conseguir una goleada de escándala. Derrotó el equipo necaxista de manera importante a Monarcas Morelia con una actuación espectacular de Mauro Quiroga y de Carlos Guzmán en los controles seis a dos la victoria de Necaxa sobre Monarcas Morelia para conseguir su segunda victoria del torneo. Dos victorias, tres empates, cuatro derrotas tienen a Necaxa todavía en la parte baja de la tabla general. De ahí la relevancia de que el día de hoy Kevin Mercado, Kevin Deus tome los controles y le dé un buen resultado a los rayos del Necaxa. Dos de la tarde a través de la señal de TUDN y redes sociales de Club Necaxa. Rayos frente al equipo de Santos Laguna desde el territorio Santos Modelo allá en la comarca lagunera. Coca-Cola siente el sabor.